hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos ebrusain y su amante su amor crece cada día ebrusain y su amante continúan mostrando a todos la pasión en su relación la pareja que ha sido captada frecuentemente por la cámara últimamente demuestra que han fortalecido aún más su amor al compartir información poco común sobre sus vidas privadas la pareja continúa impresionando a sus fans con su sinceridad el resto de noticias pueden incluir detalles sobre las recientes escapadas románticas de la pareja y los eventos a los que asistieron juntos además puede haber extractos de entrevistas sobre el proceso de crecimiento de ebrusain y la relación de su amante y especulaciones sobre los planes futuros de la pareja ebrusain y su amante su amor se profundiza cada día ebrusain habló con franqueza sobre su relación en su reciente entrevista el famoso actor afirmó que los lazos con su novia son cada día más fuertes al alegrar a sus fans con esta feliz noticia sain enfatizó cuánta fuerza le dio su relación y cuánto valor agregó a su vida el resto de las noticias puede incluir detalles de los eventos a los que asistieron juntos ebrusain y su amante sus escapadas románticas de vacaciones y los momentos íntimos que compartieron en sus cuentas de redes sociales además las opiniones de expertos y comentarios de fans sobre el proceso de crecimiento de la relación de pareja también pueden enriquecer la noticia ebrusain y su amante su amor está en un viaje apasionante la famosa actriz ebrusain cuyo nombre últimamente escuchamos a menudo en rumores de amor hizo una declaración sincera sobre su relación sain afirmó que el amor por su novia se está profundizando y creciendo gradualmente estas declaraciones de sain que suele mantener su vida privada alejada de las cámaras emocionaron a sus fans y al mundo de las revistas en las siguientes partes de la noticia se pueden examinar en detalle los momentos románticos recientes de la pareja los momentos especiales que pasaron juntos y las publicaciones en las redes sociales además las opiniones de expertos y las reacciones de los fanáticos ante el crecimiento de la relación de la pareja también pueden ser parte de la noticia asterisco asterisco ebrusain y su amante su amor apasionado está nuevamente en la agenda asterisco asterisco la famosa actriz ebrusain y su amante han estado sacudiendo el mundo de las revistas al hacer declaraciones sinceras sobre el crecimiento de su relación últimamente sain dijo en una entrevista que su amor es cada vez más profundo y crece día a día con estas declaraciones el periplo romántico de la pareja volvió a salir a la luz los detalles de la noticia se centran en los eventos a los que asistió junta la pareja sus escapadas románticas y los momentos significativos que compartieron en sus cuentas de redes sociales entre los elementos que adornan las noticias se encuentran extractos de entrevistas que describen la evolución de la relación de ebrusain y su amante y los planes de la pareja para el futuro además los comentarios de expertos sobre el proceso de crecimiento de su relación y las reacciones de los fans también forman parte importante de la noticia el amor apasionado de ebrusain y su amante sigue siendo un tema seguido con curiosidad en el mundo de las revistas asterisco asterisco ebrusain y su amante su amor revive asterisco asterisco ebrusain dejó su huella en la agenda de la revista con sus recientes declaraciones el famoso actor afirmó que su relación con su novia se profundiza y crece día a día con estas románticas declaraciones el amor de ebrusain y su amante volvió a ser motivo de curiosidad la noticia recorre en detalle los momentos románticos que pasó la pareja juntos su participación en eventos especiales y los emotivos momentos que compartieron en sus cuentas de redes sociales además los extractos de entrevistas que transmiten la evolución de la relación de pareja y sus planes para el futuro también son elementos importantes de la noticia los análisis de los expertos sobre el proceso de crecimiento de su relación y las reacciones de los fans también enriquecen la noticia el amor de ebrusain y su novio sigue siendo un tema seguido con interés en el mundo de las revistas asterisco asterisco ebrusain y su novia continúan su viaje lleno de amor asterisco asterisco la famosa actriz ebrusain de quien se ha hablado con frecuencia últimamente hizo una declaración sincera sobre su relación sain afirmó que sus lazos con su amante se están fortaleciendo y su amor crece día a día con estas románticas declaraciones el viaje amoroso de la pareja volvió a salir a la luz la noticia cubre en detalle los eventos a los que asistieron juntos ebrusain y su amante sus escapadas románticas y los momentos significativos que compartieron en sus cuentas de redes sociales además las citas de entrevistas sobre el proceso de crecimiento de la relación de pareja y sus planes para el futuro también son parte importante de la noticia las opiniones de los expertos y las reacciones de los fans también enriquecen la noticia el amor de ebrusain y su novio sigue siendo un tema seguido con curiosidad en el mundo de las revistas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós